¿Qué es el sistema interamericano de protección de derechos humanos? Un jurista de una talla verdaderamente inusitada que es don Sergio García Ramírez. García Ramírez es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pero a lo largo de su fecunda carrera ha sido procurador de justicia en el Distrito Federal, procurador general de la República, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presidente de la propia corte y ha escrito muchísimos textos alrededor de los temas vinculados con la protección de los derechos humanos. Don Sergio, bienvenido. Pues cuéntenos en qué consiste este sistema de protección de derechos humanos y sobre todo, por qué los abogados mexicanos deberían de interesarse en este asunto. Muchas gracias. Antes de abordarlo, si usted me permite, doctor Carbonell, quiero corresponder a sus expresiones tan generosas. El lujo es para mí estar aquí en mi instituto, su instituto, y además estar dialogando con usted, cuya obra respeto y admiro sobremanera. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esta oportunidad de coloquio. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos es una nueva vertiente de expresión de los derechos fundamentales de las personas, para usar esa expresión muy genérica, y brinda a todas las personas en los países que han reconocido este sistema, que son prácticamente todos los de América Latina, un ámbito más de protección. Es el caso de México. México que, como usted sabe, y lo ha escrito además excelentemente, reformó su constitución política hace relativamente poco tiempo, incorporó en su artículo primero un claro reconocimiento que existía, pero no con esa claridad, no con ese énfasis del sistema internacional de protección de los derechos humanos. Así que ahora estamos amparados, o debiéramos estarlo, por esa doble vertiente de los derechos fundamentales. Es decir, por un lado... La constitución misma, con sus textos tradicionales, digamos, y los nuevos, y por otro lado, los tratados internacionales que nos aportan nuevos medios de defensa y nuevos derechos. Pero a mí usted preguntará... No, incluso al mismo nivel, ¿verdad? Al mismo nivel, bueno. Ahora ya parece que la diferencia entre derecho interno y derecho internacional, pues, se refiere solamente a la fuente de origen, pero para efecto práctico nosotros tenemos todos los derechos de la constitución y de los tratados internacionales. Lo ha hecho usted con gran corrección y lo ha escrito con esa misma corrección, tanto usted como algunos otros juristas, por ejemplo el doctor Fix Amudio, tenemos derechos de doble fuente, una fuente nacional, constituyente o el poder revisor de la constitución, que son las normas nacionales, las normas que ya estaban en nuestra constitución y las que se vayan agregando. Y por otra parte, un derecho de fuente internacional, pero que es derecho nacional, que forma parte del ordenamiento nacional. Así que podemos invocar ambas fuentes para conformar un solo estatuto. Yo le llamo a esto, bueno, es una manera de expresarme, yo le llamo a esto el estatuto contemporáneo de los derechos humanos. El gran reto de los juristas mexicanos debe ser, entre ellos, uno de los grandes retos, digamos, es conocer estos tratados internacionales. ¿No le parece que ahí tenemos un déficit? Es un gran reto, efectivamente, que tenemos todos, y cuando digo tenemos todos, por supuesto que me incluyo. El número de los tratados internacionales sobre derechos humanos, por una parte, y el de los tratados o pactos o convenios internacionales que contienen derechos humanos, aunque no sean sobre derechos humanos solamente, es muy amplio. La propia Suprema Corte de Justicia ha expuesto una lista de este número verdaderamente notable de tratados internacionales que tenemos que conocer. Creo que va a ser un poco complicado que todos conozcamos todos los tratados, pero por lo menos, desde luego, los servidores públicos, que están llamados a cumplirlos, y los juzgadores. Bueno, y los abogados deberán conocer los más importantes, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José, que conforma la columna vertebral, ¿no?, de nuestro sistema interamericano. Yo diría que, a reserva de que traten de conocer todos los tratados, de que tratemos de conocer todos los tratados, no presumiré de que los conozco, por supuesto, habría dos sobre los que vale la pena llamar la atención, o dos conjuntos. Los pactos internacionales de Naciones Unidas, de derechos civiles y políticos, uno, de derechos económicos, sociales y culturales, otro, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y sus protocolos adicionales, y los otros tratados interamericanos que tienen que ver con derechos humanos. Este conjunto debe ser conocido y se encuentra involucrado en lo que ahora llamamos, o llaman muchos, el bloque de constitucionalidad. Yo creo que existe un bloque de constitucionalidad. Yo creo que constitución no es solamente, para los fines a los que estamos aludiendo, lo que está escrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, reformada por el constituyente, sino eso, sin duda, y todo este acervo, todo este conjunto de tratados internacionales. Ese es nuestro nuevo bloque de constitucionalidad. Doctor, cuéntenos de la vertiente institucional. Estamos hablando, nos ha mencionado usted, los tratados internacionales, la nueva normatividad, el bloque en el cual se integran tanto la Constitución como los tratados, pero el sistema interamericano tiene una expresión institucional, tiene órganos de garantía y defensa. ¿Qué nos puede exponer sobre ese asunto? Déjeme decirle que tener declaraciones o tener tratados sin tener los medios de que estas declaraciones o estos tratados aterricen, se conviertan en realidades invocables por el individuo, invocables por el ciudadano, pues sería tener algo, pero no lo suficiente. Es necesario que haya instituciones a cargo de la aplicación de estos tratados, a las cuales se pueda recurrir. Como lo hacemos en México, tenemos una constitución, pero también nos valemos el juicio de amparo, por ejemplo, o de las comisiones de derechos humanos, para que esta constitución aterrice en nuestras vidas concretas. Bueno, esto ocurre de manera similar en el ámbito internacional y particularmente en el ámbito interamericano. La Convención Americana prevé la existencia de dos organismos, uno de ellos es anterior a la convención, el otro es posterior a ella, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una especie de ombudsman, una especie de comisión a la manera de la nuestra nacional, una especie de fiscal, si se quiere. Tiene una naturaleza jurídica mixta, digamos. Mixta, digamos, mixta, pero suficiente, atractiva y eficiente, además, por una parte. Y por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal, es un tribunal internacional, interamericano de derechos humanos, algunos dirían que supranacional, no me meto en estas clasificaciones, pero bueno, como quiera que sea, es el tribunal que resuelve, en caso de haberlos, los conflictos entre un Estado y alguna persona que se encuentre sujeta a la jurisdicción de ese Estado, cuando se alega que ha habido, como con frecuencia desgraciadamente hay, violación de derechos humanos, que no ha sido corregida, que no ha sido enfrentada, que no ha sido resuelta por los tribunales nacionales. ¿Estas instituciones pueden conocer de casos mexicanos? Bueno, de hecho han conocido de casos mexicanos, quisiéramos que fueran menos los casos mexicanos, quisiéramos que todo se resolviese en México, porque estas instituciones tienen una competencia subsidiaria, complementaria, no principal. Es decir, se tienen que agotar los recursos internos. Se tienen que agotar los recursos internos, suponemos que los hay, en México ciertamente los hay, que son eficientes, suelen ser eficientes, y cuando esto opera y opera bien, pues no hay necesidad de pensar en la vía internacional. Me refiero no solamente a México, sino a todos los Estados vinculados por esta convención. Pero cuando no operan las cosas como sería de desear, cuando la justicia principal, que es la nacional, no actúa con suficiencia o con eficacia, entonces se puede recurrir a la vía internacional, después de haber agotado los recursos. Hay casos en que no es necesario agotar los recursos, pero no nos metamos en las excepciones, sino que en términos generales hay que agotarlos, y solo después se va a la vía internacional por conducto de la Comisión Interamericana. Y desde ahí se puede, eventualmente, arribar a la etapa ante la Corte Interamericana, que ya es una etapa judicial. No sé si lo estoy expresando adecuadamente, o quisiera usted que lo dijera. No, no, no. De alguna otra manera, pero ese es más o menos el camino. Y termina con una sentencia. Termina con una sentencia de la Corte Interamericana, necesariamente, que, insisto, es un tribunal. Emite, como cualquier tribunal, sentencias. No, no recomendaciones. A ver, ese es un punto importante. Estas sentencias, luego, entonces, entendiéndolas bien, ¿son obligatorias para el país firmante de la Comisión Americana? Bueno, el país se ha comprometido en la Comisión Americana, en su firma. No es un compromiso moral, un compromiso ético, un compromiso político. Estamos hablando de un imperativo jurídico. Es un imperativo jurídico. Está allí en la Convención. Los estados que lo han firmado, soberanamente lo han firmado, México lo ha firmado en ejercicio de soberanía, están comprometidos a cumplir en sus términos las sentencias de la Corte Interamericana. Y eso es lo que ha venido ocurriendo, por fortuna, de manera creciente, porque muchas veces se pregunta, doctor Carbonell, y es una pregunta natural, si de veras se cumplen las sentencias de la Corte. Bueno, yo diría que crecientemente. No me atrevo a decir que algún tribunal del mundo vea cumplidas todas sus sentencias puntual y totalmente. Esto sería un poco difícil, ¿no? Bueno, tampoco la Corte Interamericana y la Corte Europea. Pero sí hay un cumplimiento progresivo, creciente, de estas sentencias que son vinculantes, que son de obligatoria observancia para los estados, y que deben ser puntualmente cumplidas. México no se ha resistido, afortunadamente, al cumplimiento. A veces se ha tardado, a veces se ha tardado en el cumplimiento. Hay algunas que están en curso de cumplimiento. Hay algunas que están en curso de cumplimiento, varias están en curso de cumplimiento. Hay algunas que son particularmente complejas, que contienen muchos puntos resolutivos o resolutorios, que no son de tan sencillo cumplimiento, pero se va avanzando. Ahora, lo que me parece muy importante, no es solamente que sea de cumplimiento puntual, por supuesto que es importante, es que el Estado mexicano, y esto lo digo en abono del Estado mexicano, no ha puesto piedras en el camino. No ha dicho, como a veces ha ocurrido en otros medios, no lo voy a cumplir porque no estoy de acuerdo con el sentido de la sentencia. Puede que no esté de acuerdo, o puede que sí esté de acuerdo, pero es como que reciba una sentencia de un tribunal nacional. Bueno, su etapa de estar de acuerdo o no estar de acuerdo pasa cuando se dicta sentencia. Entonces México ha reiterado que está atento a las sentencias y que las cumple. Pues es una buena noticia. Pues es una buena noticia, después de muchos años de que esta noticia no nos llegaba, finalmente nos llegó, finalmente México se comprometió con la cuestión interamericana y ha comenzado a dar cumplimiento a sus resoluciones. Esto no es una visión paradisíaca del sistema. Quiero que conste, porque eventualmente quien me escucha va a decir, bueno, parece que aquello es un cuento de hadas. No, 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 hay muchos problemas. Bueno, hay muchos problemas. Por el derecho se tiene que luchar siempre y también por el derecho que aplique el sistema interamericano. Pues naturalmente que sí. Tiene que ser denodadamente cotidianamente. Muchísimas gracias, maestro. Pues como ustedes pueden ver, don Sergio García Ramírez nos ha expuesto de una manera magistral esta nueva perspectiva que se abre para todos los juristas mexicanos, para todos los juristas de América Latina en general, en donde el reto es conocer los tratados internacionales y usar las ventajas que nos da el que nuestros países formen parte de un sistema interamericano de protección de derechos humanos. Muchísimas gracias por su atención y muy pronto volveremos con otra cápsula del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias. 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 Gracias.